3, 2, 1 Francisco Esaú, Latino Records y Organización Cuerna Cuerna, invita Sábado 19 de diciembre, Elevador VIP, donde subes de nivel Especial de High Energy, Italo Disco Optemno Pesejando el cumpleaños de Pirris y Pepe Luis Grandes invitados y DJs, desde el DF Fragazón, cuando vienes cerca conmigo Te lo olvido, nunca es parte de este lugar Fragazón, tu llamo Espero que pronto tu regreso Pero, cada día más Libia Star DJ Irán, Jorge Mendoza, Spins, DJ León, DJ Cronos, DJ Freddy García y DJ Cuervo Sonorizando este evento, la calidad de sonido Yambo Una empresa de los hermanos Mancilla Recuerda la cita, es en el elevador VIP, donde subes de nivel En Avenida Domingo 10, número 121, esquina con Paseo del Conquistador Colonia Maravillas, Cuernavaca, México Iniciamos a las 7 de la noche, transmitiendo en vivo por www.isteriomixradio.com Francisco Esaú, Platino Records y Organización Cuerna Cueva Invita, no te lo pierdas, y sube de nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!